Hay algo en ella Me engañan y hacen que me pierda Hay algo en ella nuevo, diferente, turbio y peligroso Serán sus ojos dos abismos negros que no tienen punto Será el perfume que al andar desprende de su piel de seda Será mi mente que no la comprende pero la desea Hay algo en ella que me da la vida que no he descubierto Pero me da igual Hay algo en ella que la hace distinta Y que la prefiera entre las demás No sé ni de dónde viene Ni sé para dónde va Sé que cuando no está cerca Miro todas las cosas más mal Hay algo en ella que es como un bocado dulce y delicioso Cuando la pruebas quieres repetirla siempre sabe a cómo Después te atrapa y tiene el mismo efecto que una droga nueva Que te hace daño, te enferma, te mata, pero nunca deja Hay algo en ella que es como un bocado dulce y delicioso Hay algo en ella que me da la vida que no he descubierto pero me da igual Hay algo en ella que la hace distinta y que la prefiera entre las demás No sé ni de dónde viene No sé ni de dónde viene Ni sé para dónde va Sé que cuando no está cerca Miro todas las cosas van mal Hay algo en ella que me vuelve loco Soy otra persona Yo no me conozco Hay algo en ella que me vuelve loco Es ese cuerpo suyo que me vuelve loco Hay algo en ella que me vuelve loco Su mirada me fascina En su boca un manjar delicioso Miro todas las cosas van mal Miro todas las cosas van mal Hay algo en ella que me vuelve loco Hay algo en ella que me vuelve loco La prefiero entre las demás Porque me rompe como Hay algo en ella que me vuelve loco Porque es como un bocado Dulce y delicioso Delicioso Yo no me voy loco en ella que me vuelve loco Yo no me voy loco en ella que me vuelve loco Yo no me voy loco en ella que me vuelve loco en ella que me vuelve loco en ella que me vuelve loco Yo no me voy loco en ella que me vuelve loco en ella